Representante de la Escuela Tapatía, sus movimientos se consolidan en un arte luchístico que se observa en este cuadrilátero. Aquí llega quien entrega su vida en cada una de sus presentaciones. ¡Recibamos al inmortal Titán! Señoras y señores, Campeón Nacional de la Lucha Libre Mexicana, llamado el Troglodita del Consejo Mundial. ¡Recibamos en esta monumental Arena México a Bárbaro Cavernario! Y lo acompaña el perico Zacarías. Señoras y señores, en un mano a mano, ¡Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo! Por la esquina ruda, el Campeón Nacional Semicompleto, ¡Bárbaro Cavernario! En la esquina técnica, ¡El inmortal Titán! Refri para este encuentro el artista de cine y televisión, ¡El Terror Chino! Señoras y señores, todo listo para llevarles esta confrontación. Despedimos aquí a las chicas y nos vamos a ir al mano a mano. No es match relámpago, es a dos de tres sin límite de tiempo, porque el público lo ha pedido. A dos de tres, entre estos hombres, que ya han tenido confrontaciones realmente emocionantes, se brindan al máximo. Son luchadores de una gran preparación física y luchística, con ritmo, con intensidad. Y aquí por lo pronto empieza Titán manejando las extremidades inferiores. Lock Kick ahí por parte de los dos, se conectaron de la misma manera. Vamos a ver, Carvas Portan, ahora, vea nada más, utilizando las piernas perfectamente, este hombre, es el bárbaro Cavernario como surgido de la prehistoria. El candado por parte de Titán. Dos luchadores del estado de Jalisco, y dos luchadores, que en su momento tuvieron el campeonato nacional de peso Welter. Julio César Rivera. Bien lo dice Miguel Linares, la voz de la experiencia. Señoras y señores, así se encara el bárbaro Cavernario en contra del inmortal Titán. Estamos convencidos, ni siquiera imaginamos cual pueda ser el resultado, quien pueda llevarse esta batalla, en mano a mano de dos a tres caídas, Leobardo Magadán. Pero si estamos convencidos, de que estos hombres van a demostrar el estilo, netamente de lucha libre del Consejo Mundial. Se espera una gran confrontación. Además son dignos representantes de la nueva escuela de Jalisco. Estos dos hombres, que vienen de la perla de Occidente, a la capital de la República Mexicana, para triunfar. Y aquí tenemos, a estos dos hombres, estilos diferentes. Dos hombres que dominan, llaveo y contra llaveo, y también el aire. Por algo, ambos han sido reyes del aire. Aquí tenemos justamente, la actitud de este bárbaro cavernario, logrando, clavear perfectamente, sin ningún problema, cómodamente. Como en la sala de su casa, frente a este, que es el Titán. Le dicen el inmortal, por ese estilo kamikaze y flexible, que ha gustado, y que lo ha convertido, lo ha llevado, al gusto de todo este público, de la México Catedral. Aquí está, el movimiento, engarzando perfectamente, con el brazo, de este bárbaro cavernario, que, se levanta. ¡Ay Dios! Y el sol, empieza a acariciar esa faz. ¿Cuál? ¿La del perico? No, la del bárbaro cavernario. Está un poquito mugroso, pero ya es, parte de su estilo. Este hombre que, en el pasado, quiso ser, futbolista profesional, y ahora, está convertido, en uno de los luchadores, más importantes, de la baraja, luchística, del consejo mundial. Una gran verdad, Leobardo Magadán, dos jóvenes internacionales, que están mostrando, la esencia, de nuestra lucha libre mexicana. Así, precisamente, inició, la historia, de este deporte espectáculo, en nuestro país. Confrontaciones, en mano a mano, cuidado. Buscaba ahí ya, el toque de espaldas. Titán, pero, se nota, que el bárbaro cavernario, lo tiene, verdaderamente estudiado. Tremendo impacto, sobre el inmortal Titán. Dos hombres, en el pasado mes de enero, Miguel Hinares, triunfaron, pero en plan grande, en el Japón. Así es. Y ahora, lo levanta, lo tiene ahí, sobre el hombro. Un crucifijo, y luego, hacia la zona del esquinero. Vamos a ver, qué es lo que intenta. Un slingshot splash, por parte del bárbaro cavernario. Utilizando la cuerda, para caer en plancha. Ahí está, con el sello de la casa. Toque de espaldas, tres, fuera. Así luce, la monumental, Arena México. El bárbaro cavernario, se ha rotado, la primera caída, con un movimiento clásico, yendo a las cuerdas, para caer en plancha. Le da resultado, una vez más, se lleva a la primera. Esta es la repe, para todos ustedes. Observen, el choque, contra las cuerdas, que son de acero, por cierto. Y luego, este vuelo, impresionante. Observen, al bárbaro cavernario, que parece un, astronauta, en la superficie lunar. El conteo, de tres latidos, que cuenta el referee, y le pone, los puntos suspensivos, al tapiz. Uno, dos, y tres. Y la melena, alborotada, del bárbaro cavernario, quedaba de esta manera. 15 de marzo, en la gran fecha, homenaje a dos leyendas. Tributo, a Salvador Lutero, y a Blue Demon, la leyenda. Cabelleras, contra Cabelleras, Niebla Roja, y Ángel de Oro, frente al terrible Besa del Ring, Arena México. Continuamos, señoras y señores, segunda caída, toda la carne del asador. Y allí, están los contendientes, los protagonistas. Este es Bárbaro Cavernario, que fue al salón de belleza, antes de llegar, a la Catedral de la Lucha Libre Profesional. Ay, ay, ay. Y ya perdió el peinado. Ay, ay, ay. ¡Dena Zacarías! Maga, ¿qué demonios se mete el perico? Bueno, es que está, muy alegre el día de hoy. Está muy bullanguero. Cuidado, referee contando. Uno, dos. Dos latinos, solamente Miguel Hinares. Hacia el obardo, cuando tenemos aquí, al Bárbaro Cavernario. Acciones en esta segunda caída. Un Bárbaro Cavernario, que se toma su tiempo. Observa al público de las alturas, observa al rival ahora. Y va por él, el Bárbaro Cavernario. Buscando liquidar su obra, terminar, amarrando prácticamente de la cuerda superior de la tercera. Conecta. Ahí sobre la humanidad de Titán. Anda jugoso. Maga, ¿tú qué dices que es esto? No quieres de ese chiclejo. No, no, no es chicle. Maga dice que es jalea de qué. Pues jalea de coco. Jalea de coco. Hecha caseramente. Sí. Envasada ya. Ya envasada. Y además con todas las etiquetas de ley. Aquí está. El susodicho. Bárbaro Cavernario. Vean nada más. Si quieren probar esta jalea. ¿Tú la distribuyes también? ¿Pueden llamar? Sí. Sí. Yo la distribuyo a domicilio. Muy bien. Bueno, aquí tenemos uno. Un latido solamente que cuenta el referee. Es uno de los más queridos de la baraja luchística del Consejo Mundial. Y aquí está justamente Bárbaro Cavernario. Cuidado. Ya nada más el azotón inminente en la zona de protección. Hasta acá llega. Hasta acá sentimos esa mirada sucia y pegajosa de este bárbaro Cavernario que vuelve a lanzar a su adversario. Ahí allende esta zona de protección. El referee empieza un conteo que puede terminar en 20 latidos. 20 segundos son los que tiene el Titán para llegar justamente al rumbo de batalla de 6 por 6. Y que el referee ya no descalifique. Ahí continúa. Volvió a empezar, mejor dicho. Porque ya ninguno de los dos está en el escenario. Y ahí está el castigo. Se vale sobar. ¿En dónde fue el castigo Miguel? En zona prohibida. No, ahí me decías en los qué. Ahí mérito. Bueno, pues aquí estamos con este Bárbaro Cavernario. Observen ustedes. Se siente seguro, eh. Él considera que en cualquier momento puede acabar con su rival. Al menos se llevó la primera caída y quiere llevarse esta confrontación en dos. Imagínense nada más. Sería un triunfo rotundo. Entonces al hilo ahí sobre Titán que tiene la última palabra. Hasta el momento ha marcado la pauta el Bárbaro Cavernario. Liberada más. Llevándolo al esquinero. Ahí, al de la tercera. Y lo va a sentar precisamente en el esquinero de esa cuerda. La tercera. Y va por la máscara. Esto le puede costar la descalificación ahí al Bárbaro Cavernario. Cuidado, eh. Está perdiendo la cabeza. Aunque en parte, bueno, pues, tal vez tratando de humillar aún más a Titán. Que queda prácticamente colgado de la cuerda. Llega con ese patador artero el Bárbaro Cavernario. Así están las acciones, amigos aficionados, en esta segunda caída. Un dominio total por parte del Bárbaro Cavernario y el Perico está contento. Sí, así como si le hubieran dado su alpiste en el último momento. ¡Feliz! ¡Sacarías el Perico! ¡Feliz! El Bárbaro Cavernario. Se sabe dominador. Tiene las riendas de la confrontación. Titán, por muy inmortal que sea, pues está sufriendo en serio. Ya lo tiene ahí en el esquinero. Vamos a ver el conteo. La cuerda salvadora. Que interrumpe ahí las tres palmadas. Titán ahí sigue respirando en esta confrontación que se le ha venido la noche. Se le ha complicado de forma seria al inmortal Titán. Y es que el Bárbaro Cavernario está en plan grande por algo. Leobardo Magadán es el campeón. Campeón de México. De peso semi completo. Una lucha con todos los huevos en la canasta. Vamos a ver. Aquí viene... ¡Cuidado! Se siguió de largo. El Titán se va a las alturas. Se pone las alas. Sobrevuelen el cielo de la México Catedral. Ven esto, señores y señores. La poesía aparece en este escenario. Y al final logra vencer. Poner espaldas planas, hombros, lona. Al Bárbaro Cavernario. Señoras y señores. El referido termina la victoria de Titán. Un público que está en medio de los gladiadores. Un ambiente de fiesta. Público mexicano y público extranjero. Vámonos, heros y señores. En la magia de la repetición. Acción bravía. Llena de coraje. Por parte del inmortal Titán. El hombre que fuera campeón medio de occidente. Campeón welter de nuestro país. Así se llevaba al Bárbaro Cavernario. Tres palmadas. Tremendo. Inmortal. Sorprendente. Titánico. De tapatío a tapatío. Vaya manera de emparejar. Los cartones en esta confrontación. En mano a mano. Al más puro estilo del Consejo Mundial. De lucha libre. Amigos aficionados. Les recuerdo. El viernes 15 de marzo. Homenaje a dos leyendas. A Don Salvador Lutero González. Y a Blue Demon. La leyenda. Cabelleras contra Cabelleras. Ángel de Oro y Diebla Roja. Para enfrentarse a la bestia del ring. Y al terrible. Recuerden. 15 de marzo. Homenaje a dos leyendas. Arrancamos con la tercera caída. Toda la carne al asador. El referee determina que ya tienen que estar. Dentro del escenario. Una nave espacial que puede. En cualquier momento despegar el espacio. Al espacio sideral. Y ahí están. Llegando ambos. Titán mira al cielo. Bueno. Observa el panorama. Bárbaro Cabernario. Se remonta a su pasado. Y observa. Hasta a los dinosaurios. Vean nada más a estos dos hombres. Dando la vuelta. Al estilo de Pedro Navajas. Utilizando todos sus recursos. Sacando lo mejor de la cajita de Pandora. Vean nada más. Esto que es para Ripley. Señoras y señores. Se pone las alas del Titán. Y logra sobrevolar. Titán a la una. Titán a las dos. Titán. Titán. Y esto que parecía un vuelo suicida. Lo hace nuevamente. Se encarama. Y logra contactar con los hombros. De Bárbaro Cabernario. Y el pasado de la humanidad. Titánico. Impresionante. Señoras y señores. Ha reaccionado Titán. Y a ver. Ahora quién demonios lo va a detener. Qué confrontación en mano a mano. Por algo el público pidió. Que no fuera un macho relámpago. Miguel Hinares. Si no viéramos. Un duelo de dos a tres caídas. Y bueno. El Consejo Mundial de Lucha Libre. Complaciendo a toda la afición. Así es. Y bueno. Pues es que. Conocemos el estilo de estos hombres. Son gladiadores. Bien preparados. Decía. Físicamente. Luchísticamente. Con gran energía. Con una gran capacidad. Para mantener este tipo. Este ritmo de combate. Y así lo están demostrando. Ahí. Por lo pronto. El inmortal. Este es Titán. Sobre la cuerda superior. Cazando al rival. Atención. Bárbaro Caberrario. Cuidado. Pero muy astuto. El hombre de las cavernas. Ahí. El sorprendido fue Titán. Y lo tiene ya. Con espaldas claras. Dos. No llega. No llega la tercera palmada. Julio. A comerse las uñas. A rascarse la cabeza. Señoras y señores. Momentos no aptos para cardíacos. Ya estamos viviendo la tercera y definitiva. Todo puede suceder en esta confrontación. Lo decíamos. Dos dignos exponentes del estilo del Consejo Mundial. Lucha libre frente a frente. Enloquece ahí el Bárbaro Cabernario. El gusanito, gusanito, gusanito. Le da el ataque al Bárbaro Cabernario. Sabe perfectamente que puede llevarse la confrontación. Aunque Titán también. Siempre tiene un as bajo la manga. Así reacciona el hombre de las cavernas. Cuidado. El Bárbaro Cabernario. Triunfador. El 85 aniversario. Sabe volar. Sabe surcar el espacio. No lo pierdan de vista. ¡Ah! Impresionante. Sublime. Gigante. ¿Quién dice que el hombre no puede volar? Aquí está la repetición para propios y extraños escribas y fariseos. Se convirtió en una línea en el cielo. Este es Bárbaro Cabernario para toda la gente. Para todo el planeta tierra. Y zonas circunvecinas. Vean esto. Referí contando. Dos latinos solamente. Un hombre que rememora inexorablemente a Don Rodolfo Galindo, el Cabernario. Que ha homenajeado en homenaje a dos leyendas. Sí. Efectivamente. Un hombre que fue sumamente famoso allá en la década de los cincuentas y convertido en el más fotografiado. Todo el mundo quería sacar una postal de... El Cabernario Galindo. Que nos regaló, nos dejó como legado la Cabernaria. Aquí está. Este es otro Cabernario. Este es un bárbaro. Un bárbaro Cabernario. Uno. Dos. Dos latinos solamente. Pero vaya que nos ha hecho vivir esto que es la lucha libre profesional. Observen esta entrada en la Catedral de la Lucha Libre. La México Catedral. Y ahí al fondo se aprecia a este que es la mascota. Y a veces hay que mandarlo al antidoping porque pensamos que no está en su juicio. Vean nada más. La patada. Sensacional al estilo arte marcialista por parte del Inmortal Titán. Dos latinos solamente Miguel Hinares. Así es. No llega la tercera palmada. Todavía con la fuerza suficiente para quitarse de encima al rival. Dos. Dos únicamente. Aquí está este duelo. Se necesita una gran condición física para este tipo de combates en el mano a mano. Donde no hay socios. Donde no hay compañeros. Donde todo depende del propio gladiador. Así que la concentración es importantísima también. La preparación no solamente física sino también mental. Ahí tenemos a este hombre que es Titán. Grandes triunfadores también allá en el imperio del sol naciente. Y viene Titán con la patada. Le toma la pierna el bárbaro. Ahí lo va a tomar con esta rosa. El martillo y luego hacia atrás en este suplex. Rosa, martillo y de frente en suplex. Sin embargo, tampoco fue suficiente. Parecía que estaba liquidado ya Titán. Sin embargo, rompe el contacto en la lona. De donde demonios saca fuerza ahí Titán. Es heroico. Es sensacional. Es titánico. ¿Qué hace ahí Zacarías? Pidiéndole al público que apoye al bárbaro cavernario. Si bien es cierto que el hombre de las cavernas, Leo Miguel, tiene mucho apoyo. Pero bueno, ahora el hombre que está haciendo el esfuerzo es el inmortal. Ándale. Aquí está el trabajo. Observen el ejercicio de bárbaro cavernario. Parece que ya tiene a su rival. Con esta que es la tapatía. Un castigo que es de antología. Que es autoría justamente de Don Rito Romero. Y aquí, vean nada más. La manera como le va dando la vuelta este otro tapatío. Es el Titán. La poda del inmortal. Tiene gran flexibilidad muscular. Y está logrando esta obra de arte también. Cuidado. 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 Dos. Dos latidos solamente. Y de esta manera, señoras y señores, los puntos suspensivos aparecen. Como en las novelas de Agatha Christie. Como en aquellas novelas policiacas. Como en aquellos suspensos. Donde nos tienen al filo de la butaca. Donde las uñas no son suficientes para tanta emoción. Vean nada más. Se levanta rápidamente. Aquí está Titán. Ahí lo tienes, Julio César. Cuidado. También está reaccionando el bárbaro cavernario. Pide el apoyo del público. Toma impulso. Y se lo lleva. Titán está tomando la medida. Impresionante. Jugándose la vida, surcando el espacio. La recomendación. Si algún aficionado padece del corazón, mejor ya no ve esta batalla. El Consejo Mundial de Lucha Libre no se hace responsable. Ve usted que este mortal impresionante desde la zona de cuerdas. Ahí está nuevamente desde otra perspectiva. Sobre la humanidad del bárbaro cavernario jugándose la vida. La mejor lucha libre del mundo. La del Consejo. Ahí los tenemos en acción estos hombres. Ya no da más. A Titán y al bárbaro cavernario. Este Titán surgido de la perra de Occidente. Lo mismo que el cavernario. Hombres bien preparados que llegaron a la capital de la República Mexicana. A triunfar en grande. Y lo han hecho ya por los principales cuadriláteros de México y el mundo. Este duelo que se está volviendo clásico ya entre Titán y el bárbaro cavernario. Ahí los tiene usted. El cavernario convertido en campeón nacional semicompleto. Y Titán que busca aniquilar al cavernario utilizando también la rudeza. Hay cuerdas de por medio. Y va al ataque Titán. Dejando sentado ahí sobre el esquirero de la cuerda superior al bárbaro cavernario. ¿Qué es lo que estará tramando Titán? Otro impacto al pectoral tratando de diezmar físicamente a este cavernario. Sí, sí, sí. Pero lo está dejando respirar y en el pecado puede llevar a la penitencia. Ya reacciona el bárbaro cavernario. Pero también Titán. Vaya manera de golpear en la nuca del hombre de las cavernas. Escalando la montaña. La punta del Everest. Ahí está. Ahí está Titán. Ahí está Titán. Pero también el bárbaro cavernario lo está aprisionando de esta manera. ¿Quién es quién? ¿Quién se lleva la victoria? ¡Vaya! ¡Qué forma de impulsarlo! ¡Qué forma de clavarlo! ¡Qué forma de llevarlo a la lona! ¡Dos! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Miguel Linares! ¡No llega la tercera palvada! ¡Le cambia la jugada! ¡Parecía que estaba liquidado Titán! ¡Parecía que lo iban a desnucar! ¡Sin embargo, se gira! ¡Y no! ¡No es suficiente! ¡Todavía los dos! ¡Con la fuerza suficiente! ¡Con la energía necesaria para seguir en este combate! ¡Una tercera caída que se torna así dramática al público! ¡Al filo de la butaca! ¡Disfrutando plenamente! ¡Las grandes emociones de la mejor lucha libre del mundo! ¡Atención! ¡Ahí está sobre la segunda! ¡Va Cracker! ¡Rodillas letales a la columna! ¡Cuidado! ¡Hacia el centro del cuadrilátero! ¡Para espaldas claras! ¡Ahí lo tiene! ¡Uno! ¡Dos! ¡No llega Lovardo la tercera! ¡Señor! 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 ¡Aquí estamos en el rumbo de batalla de 6x6 de la México Catedral! ¡Y este es el bárbaro Cabernario! ¡Un hombre que quiso ser centro delantero en el equipo Atlas! ¡Y que al paso del tiempo se convirtió en luchador profesional! ¡Aquí lo tenemos! ¡Bárbaro Cabernario utilizando sus argumentos, sus recursos, patadas, golpes, de todo! ¡Y al final de cuentas Titán no se pone de pie! ¡Pero vean la estamina que todavía tiene este hombre que se lanza a toda velocidad! ¡La velocidad puede ser el recurso pero no! ¡Aquí está Titán! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ay por Dios! ¡Y al final de cuentas en el último instante! ¡Bárbaro Cabernario logró sacar fuerzas de flaquezas! ¡Y controló la situación! ¡Así está todo este público! ¡Observen el nerviosismo de cada uno de estos miembros! ¡Miembros de la afición! ¡Aquí los tenemos Julio César! ¡Frente a frente! ¡Cara a cara! ¡Señores y señores! ¡Así! ¡En cualquier momento se puede definir la confrontación! ¡Ya se nota también el desgaste físico! ¡Es lógico! ¡Han dado una confrontación de 10! ¡De gente grande! ¡Al estilo del Consejo Mundial! ¡Ahí los tenemos en acción amigos aficionados! ¡En esta tercera y definitiva! ¡Mano a mano! ¡El Bárbaro Cabernario y este hombre que es Titán! ¡El inmortal! ¡Vuelve a conectarse! ¡Alcanzó a esquivar! ¡Otra vez sobre Titán! ¡Sacando la mejor parte del Bárbaro Cabernario! ¡Pero es habilidoso Titán! ¡Con esas patadas voladoras! ¡De espalda! ¡Que busca! ¡Un mortal! ¡No! ¡Oh! ¡Lo jala el Bárbaro Cabernario cuando iba a impulsarse Titán! ¡Duelo muy pero muy parejo este! ¡Para cualquiera! ¡Cualquiera puede ganar! ¡Ahí los tiene usted! ¡Con una entrega total estos hombres! ¡Y ahora! ¡Sobre esta barrera metálica! ¡Ahí sobre la barrera de protección! ¡Para los aficionados! ¡Porque no es protección para Titán! ¡No! ¡Tronó todo el esqueleto ahí del inmortal! ¡El Bárbaro Cabernario ya regresa al rey sagrado de la arena! ¡México no lo pierdan de vista! ¡Va a la punta! ¡No! ¡No! ¡Va a surcar el espacio! ¡Sí como de que no! ¡Está loco! ¡Es salvaje! ¡Ahí está! ¡En la antena del Everest! ¡Esta es la verdad de la lucha libre mexicana! ¡La verdad del Consejo Mundial Leobardo Magadán! ¡Aquí tenemos la repetición para todos ustedes! ¡Este es Bárbaro Cabernario! ¡Qué bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Y ahí finalmente llegaba pecho con pecho sobre su rival! ¡Lo diezmaba físicamente la condición! ¡Empieza a ser factor! ¡El tanque de oxígeno que tiene cada uno de estos gladiadores! ¡Ya no está al 100! ¡Debe estar como al 10 o al 5% de vida! ¡De tal manera que vamos a ver en los minutos restantes ¡A estos dos hombres! ¡Echarle más corazón que nada! ¡Con el corazón por delante! ¡Se lanza Bárbaro Cabernario! ¡Hay toque de espaldas! ¡Réferey que confirma dos latinos! ¡Y el titán! ¡Que no se recuerda su mote luchístico! ¡Es el inmortal! ¡Y los inmortales nunca mueren! ¡Por lo menos en teoría! ¡Y eso lo está demostrando a lo largo de esta batalla! ¡Este luchador! ¡Que se está convirtiendo en el foco de todos los aficionados! ¡Aquí está Bárbaro Cabernario! ¡Con la Cabernaria! ¡La Cabernaria! ¡Le está rompiendo la espalda! ¡Uy! ¡Logró zafarse! ¡Les decía que tiene gran flexibilidad este titán! ¡No logró ganarle! ¡Y aquí está la posibilidad! ¡Titán en la posibilidad! ¡Titán ya lo tiene! ¡Ya lo hizo varios nudos! ¡Le puso hasta el nudo ciego marinero! ¡Pero al final de cuentas aquí está el referee contando las tres de rigor! ¡Señoras y señores! ¡Esto es una hazaña! ¡Esto es una obra de arte! ¡La México Catedral se convierte en una sucursal del manicomio! ¡Vaya euforia! ¡Vaya vehemencia! ¡La lluvia de monedas! ¡El bolo padrino aquí en la México Catedral! ¡Premiando una de las luchas más emotivas a lo largo de varias décadas! ¡Este es el escenario! ¡El mejor del planeta Tierra y zonas circunvecinas! ¡Así es señoras y señores! ¡Honor a quien honor merece! ¡Qué confrontación lo decíamos al principio de esta batalla! ¡Esta es la esencia! ¡Esta es la verdad! ¡Esta es el estilo de la lucha libre del Consejo Mundial! ¡Por eso ha durado 86 años de historia con este tipo de ganadores! ¡El vencedor! ¡En el semillero! ¡En el establo! ¡En el gimnasio del Consejo Mundial! ¡Sensacional batalla que el público premia de esta manera! ¡Es ese detalle espontáneo por parte de los aficionados! ¡Porque quedan completamente satisfechos por el espectáculo! ¡Aquí demostrado en este ring sagrado! ¡Don Miguel Hinares! ¡La voz, la experiencia! ¡Pura lluvia de dinero para estos hombres que se han entregado al 100%! ¡Y el público reconoce el esfuerzo, el trabajo de estos luchadores profesionales! ¡Titán y el Bárbaro Caberrario como profesional! ¡Ahí el Bárbaro Caberrario extiende la mano derecha! ¡Responde de la misma manera! ¡Bueno pues aquí está! ¡Señoras y señores! ¡Finalmente se dan la mano estos hombres! ¡Brindaron una gran batalla! ¡Y el público ha quedado más que satisfecho! ¡Julio César Rivera! ¡En definitiva! ¡Vámonos a la magia de la repetición, señoras y señores! ¡Vean nada más! ¡Qué técnica! ¡Qué clase! ¡Qué sabiduría! ¡Qué jerarquía luchística! ¡El hombre que llegó a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre como Palacio Negro! ¡Hoy es titánico! ¡Sin embargo, vean nada más la técnica por parte de este titán! ¡Un hombre que conoce perfectamente el estilo tapatío! ¡De allá de la Arena Coliseo de Guadalajara! ¡Vean! ¡Vean qué forma de sacrificar ahí al bárbaro cavernario triunfador del 85 aniversario! ¡El hombre que logró todo el año anterior! ¡Honor a quien honor merece! ¡Titán! ¡Titánico! ¡Inmortal! ¡Sorprendente! ¡Genial! ¡La mejor lucha libre del mundo es la lucha libre mexicana con el sello del Consejo Mundial!